Realizarán barrido para vacunar a cuanto perros sin dueño se encuentren en calles de Hermosillo. El director de salud animal, Mariano Robles, informó que en la capital de Sonora se estima exista una población cercana a los 100.000 perros callejeros, los cuales representan un foco de infección para la probable presencia de rabia. Dijo que el centro antirrabico ubicado a espaldas de la Comandancia Norte, permanecerá abierto durante esta semana de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Perros y gatos a partir de los tres meses de edad. Hay ahí también algunos ciudadanos que tienen algunas mascotas como cuyos, como conejos, también es recomendable vacunarlas, claro que sí. Tan solo en Hermosillo se pretenden aplicar 102.000 dosis de vacuna contra la rabia, la cual estará disponible en el centro antirrabico, módulos de salud animal, centros de salud, además en veterinarias participantes. Sinti Limón, Noticias Telemax.